Insólita denuncia. Le ocuparon la casa y ahora duermen en el piso junto a sus hijos. Nadie quiere tomar la denuncia, sospecha que la justicia es cómplice. En vivo, Sol quiere recuperar su casa, pero ha sufrido ahora en la tanda un problema grave. Esa luz se ha descompensado, se ha descompensado la dueña de la casa. Volvemos con vos, Madari, contanos qué pasa. Sí, 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 Tommy, la verdad que nos asustamos mucho porque ni bien fueron a la tanda, se desmayó María, casi se cae de la silla, se le aflojaron las piernas, le acaban de tomar la presión, 20-16. 20-16 tiene. 20-16 de presión porque vio salir de la casa, de la que fue su casa durante 20 años, a la que dice ser la dueña. A ver, vamos a hablar con ella. A ver, hola señora, ¿cómo le va? Llame a una ambulancia. ¿Usted es la dueña de la casa? Claro, ¿quiere una ambulancia? Sí, claro. No quiere hablar en cámara. Bueno, pero ¿sacó de su casa a María, que estuvo 20 años acá? No, no estaba 20 años. No, no es 20 años, como ella dice. ¿Hace cuánto tiempo estuvo, dice usted? Hace 5 años, por lo menos, porque anima. Usted dice hace 5 años, pero los vecinos dicen que hace 20 años que está acá. No sé, porque nosotros habíamos comprado de un señor. ¿Cómo? De Fabio Carpi, de un italiano. Nosotros veníamos cada fin de semana nomás y los vecinos nos miraban. Acá dice la señora esta que María lleva 5 años viendo la señora. No, 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 señora. Qué meditosa que es usted. No, señora. 5 años no hace, no hace 5 años. Yo para no dejarlo en la casa. ¿Quiénes son los que están ahí adentro? ¿Quiénes son los que están ahí adentro? Son una gente conocida que yo puse. No, esa fue la patota que la sacó. Sí, eso fue la que la sacaron a patadas. ¿Cómo? Esos fueron los que la sacaron a patadas. ¿Los que están adentro en la casa? Están adentro con la señora que ella dice que no los conoce. ¿Quién es? Bueno, sí, 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 Monse, tal cual decís vos. La señora mayor. Bueno, a ver, esta señora dice que María lleva 5 años viviendo acá. Todos los vecinos dicen que lleva más tiempo. ¿Cuánto tiempo dice usted que vive María acá? Mínimo 20 años. Mínimo 20 años. ¿Eso es lo que dicen todos acá? No era manera de sacarla, sí. Ella venía y le decía, yo soy la dueña María, te doy este pedacito. Y María se iba a conformar. Pero no era forma de que la tengan tirada como un perro. Claro, un poquito más de tiempo. Está mintiendo, hace más de 15 años que María está acá. No hay que mentir, pues. Hay algún tipo de certeza de esto, ¿no? Pero no lo conozco. Sí, los vecinos, testimonio. Claro, es fundamental. Para mí es Chaco. Todo del lado de ella. Pero es así, porque tiene tanta diferencia. El chaqueño, el carbonero acá. El carbonero se quiere quedar con todos los terrenos. ¿Y la luz, eso lo apagaba? No. Todo esto. Digo que no. ¿Cómo? Él se quiere quedar con todo esto. Con todo esto. Sí. Hay un vecino que dijo que tiene más terrenos por acá y alquila las casas. Sí, por allá. Tiene alquileres, departamentos. Y también se quiere quedar con este terreno que es gigante. Y es para alquilar, para hacer departamento y alquilarlo, obviamente. Pero no era forma de sacarla así. Porque si ella venía pacíficamente, le decían, María se iba. Y nosotros todos la íbamos a ayudar para que se haga algo. No tiene baño, no tiene agua, no tiene electricidad. ¿Quién es el carbonero? ¿Quién es el carbonero ahí, Emma? Que nos cuente ella. Que nos cuente la señora. A ver, contanos a todos, está viendo la Argentina entera, ¿quién es el carbonero? El carbonero, le dicen el Chaco, yo no lo conozco supuestamente, es el dueño de un par de casas de acá a la vuelta. Tiene varios terrenos acá. Y lo que hizo este hombre es pagarle esta patata para que vengan, le prometiéndole un pedazo de terreno a los que vinieron, para que la saquen a María. A María la sacaron de ahí, le pusieron un alambrado y mañana o pasado la van a sacar de acá también y la van a dejar en la calle. Nosotros lo que queremos es una seguridad, nosotros lo que queremos es que le den a ella una estabilidad por los 15 años, sino que le paguen los 15 años que ella estuvo cuidando la casa. O más de 20 años. Y que muestren los papeles. Señora, el carbonero, como le dicen el Chaco ya, ¿cometió este tipo de actitudes previamente? ¿Es amigo, es vecino, buen vecino? ¿O está todo mal con el carbonero? A mí me gustaría que el carbonero, se acercara, que diera la cara y que muestre los papeles de todos los terrenos que él tiene acá. Ahí está. Eso me gustaría. Y que muestre también los papeles del terreno de la señora María. Pero pará, estamos acusando al carbonero, al chaqueño, de ser una persona, digamos, que usurpa terrenos y los vende. ¿Estoy entendiendo bien? Es lo que se ve, es lo que demuestra. Capaz que no lo usurpa, capaz que es un azucapión. Esta gente que está adentro... Se va quedando con terreno. Esta gente que está... ¿Sabe qué? ¿Qué? Ella siempre se confió, porque los vecinos también le dijimos, María, hace 15 años, casi 20, que estás cuidando esto. María, hace un azucapión. Fíjate, se aparecen los dueños, los verdaderos dueños. Investigá, María. María, ¿entendés? Y ella nunca se quiso quedar con nada de lo que no fuera de ella. Ella cuidó acá y esta... Ella la cuidó como si fuera su casa y ahora viene... La verdad que la casa está todo en muy buenas condiciones. Nosotros venimos siempre a visitarla. Siempre. Y adentro impecable, porque es una persona muy limpita, muy correcta. No tengo nada malo para decir de María. Me parece muy injusto todo lo que está pasando. Bueno, pero... María, acá volvió María. Dale. Se entró al lado nuestro. ¿Cómo estás, María? Está con chuchos de frío. Está con chuchos de frío. Recién nos asustaste, la verdad que... ¿Cuánto tiene depresión ahora? Cuidado. 20, 16. 20, 16 depresión, Tommy, querido. Está sin medicación, porque está sin un mango. Sí, no tengo plata, no tengo nada. No hay para comer, nada, nada. ¿Cuántos... A ver, tus hijos que tenés a cargo... Se acaban como un perro. ¿Qué edades tienen? Estoy con mi hija, que tiene los dos chiquitos de discapacidad, que la estaba conteniendo, porque ella estaba pasando violencia de género. Ella pidió un botón de antepánico a mi dirección, que todavía no lo... Se le rompió el teléfono y no pudo llegar el antepánico. Y... Y viven ahí todos. Todos viven ahí. Pero... ¿Tenés hijos más grandes también? Mi nietito. Una bebé. Y una bebé de dos meses. Él. ¿Y el hijo? ¿Tu hijo ya vivía en el género o no? Está recién operada. No, 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 no. Estaba conmigo allá. Yo le cuido al nene de cinco años para que él trabaje. En estos momentos, él tiene que llevar a esa nena al trabajo, porque yo estoy descompuesta. Claro, qué dramón igual, ¿eh? Porque... Oh, qué feo. ¿Qué va a pasar ahora con ella? Y nada, o sea, imagínate que ahora... Soy el patrucero, ¿eh? Ah, bien, bueno. Una ambulancia, que no me den. Sí, una ambulancia de mínima, pero lo que está bueno es que por lo menos la policía se haga cargo de lo que está pasando y empiece a encauzar un poco esta situación. Porque esa señora no se puede quedar en la calle si estaba viviendo en esa casa. Alguna respuesta tiene que dar la justicia y para eso, bueno, obviamente, un buen comienzo de la policía, ¿no? Sí, que pasan a ver qué pasa, literalmente. Pero esta noche, cuando se vaya a Crónica, Sol va a quedar ahí, María Sol va a quedar ahí, con su nietito, con su hija. Yo quiero protección, por favor, le pido, porque me amenazaron que me van a matar a mí y a mis hijos, que no les importa nada, que ellos salen de la cárcel así nomás. Claro. Y bueno. ¿Querés ir a ver qué dice la policía, Emma? Yo voy a quedar sola, María. A ver a qué fue, si va a averiguar algo. A ver qué dicen ellos. Vamos a acercarnos. Eso, eso, a ver, a ver qué dicen. Si están al tanto de la situación. Vamos a preguntarles. Por lo general, viste que no... No, pero bueno. No nos da mucha información, pero a ver si caemos en vivo así... Probablemente será vos. Capaz que algo nos pueden decir. Claro. ¿Tu esposa? Hola, buenas. Oficial, ¿cómo le va? ¿Nos puede contar cuál es la situación con los usurpadores? En el momento desconocemos el conflicto que hay, por eso ahora vamos a tomar comunicación con la señorita y vamos a tomar comunicación con la comisaría. Qué raro, ¿conocen la casa tomada? Ahora vamos a tomar comunicación con la comisaría. Pero estuvo detenida en la comisaría ella. Sí. ¿Ustedes son de la cesta? No, somos del comando patrullado. Ya, del comando. Muchas gracias. Ahí está. Por favor, ¿por qué está la señora afuera? Bueno, ¿qué opinas de esto? Salió una señora de ahí diciendo que es la dueña, pero no presenta los papeles. Ahora María en vivo casi, la verdad, se descompuso feo. ¿Cómo crees que va a terminar esto hoy cuando se hacen las cámaras? Y no va a terminar bien. Yo creo que ahora con el tema que están las cámaras no va a pasar nada malo, pero... ¿A qué te referís con que no va a terminar bien? Y vos, en un momento que una persona entra a la patada dentro de tu casa sacándote, no podés esperar nada bueno. Claro. Igual viste que la señora tampoco dice que tiene los papeles, ¿no? Dijo, yo le compré a un señor que ni siquiera sabe el nombre. O sea, digamos, hay algo muy raro ahí también, ¿eh? ¿Sabés lo que pasa? Que si ustedes prestan atención, es gigante esto. Claro, es muy grande, es cierto. Es un terreno muy grande. Y cualquiera se va a querer quedar. Vos fíjate, una mujer sola con los hijos, los nietos, vulnerable, porque es una persona vulnerable, totalmente se aprovechan de la situación. Claro. Porque encima, supuestamente como la dueña le dieron este costadito, que tampoco le dieron legalmente, porque lo mismo le van a hacer, porque la quieren dejar tranquila acá, pero ¿qué pasa? Que mañana pasado van a hacer exactamente lo mismo si ya lo hicieron. Está clarísimo. ¿Qué seguridad tiene ella de que no la echen también de acá? Está clarísimo, está clarísimo. Aguantanos, Emma. Vamos a ver con María. Tenemos un consejito para dar. Ya seguimos con María, ¿te parece? ¿Sabías que Kanshi tiene la tablet perfecta para vos? Con un elegante chasis metálico y pantalla de 10 pulgadas, la nueva tablet Kanshi Cross tiene el espacio y el rendimiento ideal para todas tus aplicaciones, fotos y videos. Liviana y Moderna cuenta con doble cámara trasea para poder llevarla a todos lados. Gracias.